Bueno, acabamos de llegar del campo, ya hemos recogido nuestras plantas y ahora vamos a pasar al laboratorio, vamos a empezar a hacer nuestras recetillas. ¿Qué vamos a hacer? Pues mire, vamos a hacer una crema con base de aceite de hipérico y cera de abeja y una pasta de dientes con menta y manzanilla. Ahora vamos a hacer la crema de hipérico. Para ello, lo primero que tenemos que usar es cera de abeja, ponerla al baño María para que se funda. Mientras se va fundiendo, le añadimos flor de malva. Y una vez se está haciendo la mezcla ya, el aceite de hipérico lo juntamos y lo que hacemos es una mezcla homogénea que ya cuando se cuaje es la crema que nos estamos buscando. Bueno, este último chorroncito ya solamente lo dejamos que repose un poquito para que sea la crema. El aceite de hipérico es rojo, como podéis ver, y eso tiene un motivo. Mirad, si veis, tiene una florecita amarilla que está llena de aceite. Un aceite rojo, que es lo que le da el calor después de la maceración al aceite. Si la estrujamos un poquito, se ve perfectamente todo el pigmento rojo que va dejando en mis dedos. Pues esto ya está terminado, ya lo único que nos queda es cogerlo con mucho cuidado porque ahora mismo está caliente. Y lo echamos en el botecito donde vamos a dejar que se cuaje para que se forme la crema. Y después de una media horita, que es lo que tarda aproximadamente en cuajarse, lo que obtendremos será esta crema que tenemos aquí. Ahora es mi turno del taller. Yo voy a hacer la pasta de dientes, ¿vale? Este es tu sitio. Para comenzar a hacer la pasta de dientes, primero vamos a hacer una tizana con camomila y menta. Una vez que tengamos preparado la infusión, lo vamos a mezclar con el carbonato de magnesio. Y en esa mezcla le vamos añadiendo un poquito de aceite esencial de menta. Una vez esto conformado, la pasta se crea y ya tenemos la pasta de dientes hecha. Esta infusión que estamos haciendo, hay que dejarla entre 3 y 3 minutos y medio. Porque si la dejamos un poquito más, ya pierde las propiedades que estamos buscando para la pasta de dientes, ¿vale? Ahora el carbonato de magnesio le vamos añadiendo a la infusión poco a poco a la vez que removemos. Ahora le vamos a añadir el aceite esencial de menta. Esto lo podemos encontrar en cualquier bolario de tienda de barrio. Hay gente que le echa sal marina, porque también es desinfectante, incluso para blanquear los dientes más aún, echa un bicarbonato sódico. Nosotros no le vamos a echar esto. Aquí tenemos ya finalizada la elaboración del trato de recetas. Ya lo único que nos queda es probarlo para ver si funciona. Bueno, yo creo que ha sido todo un éxito, ¿no, socio? ¡Buen trabajo, tío! ¡Venga, va! ¡Buen trabajo, tío! ¡Buen trabajo, tío! ¡Buen trabajo, tío! ¡Buen trabajo, tío!